Este día me lo regalaron y muy bien lo voy a aprovechar Adiós voy a poner de primero, luego vendrá lo demás Amar sin miedo, a salir herido, vivir sonriendo Por cualquier motivo, despierto, soñaré, seré diligente Y voy a hacerle bien a toda la gente Y cantaré con alegría, como si no llevara prisa Me la pasaré bailando en la pista de la vida Y cantaré con toda el alma, no voy a reservarme nada Y voy a entregarme como si fuera mi último día Seré una persona agradecida, esta vida voy a disfrutar Y no dejaré que los problemas me vengan a derrumbar Con esperanza miraré al futuro Despediremos al pasado oscuro Cuidaré el corazón del resentimiento También procuraré pensar lo correcto Y cantaré con alegría, como si no llevara prisa Me la pasaré bailando en la pista de la vida Y cantaré con toda el alma, no voy a reservarme nada Y voy a entregarme como si fuera mi último día Y cantaré con alegría, como si no llevara prisa Me la pasaré bailando en la pista de la vida Y cantaré con toda el alma, no voy a reservarme nada Y voy a entregarme como si fuera mi último día Y cantaré con alegría, como si no llevara prisa Me la pasaré bailando en la pista de la vida Y cantaré con alegría, como si no llevara prisa Y cantaré con toda el alma, no voy a reservarme nada Y voy a entregarme como si fuera mi último día Cuenta la historia de un burrito Que se la pasaba trabajando Llevaba leña y mucha carga Se notaba muy triste y cansado Como premio recibía pasto Luego lo dejaban amarrado Se le pasaba la vida No era más que un simple y pobre esclavo Pero un día todo cambió El gran rey lo mandó a llamar No cargaría leña en esta ocasión Sino al rey en su desfile triunfal Y el burro eres tú o puedo ser yo El rey es Jesús, nuestro salvador Y el burro eres tú o puedo ser yo El rey es Jesús, nuestro salvador Cuidado burrito con creerte más grande Que al que llevas encima es al que la gente aplaude Al burrito por fin desataron Se sentía útil e importante Su mal pasado fue borrado Caminaba con paso elegante Este un día todo cambió El gran rey lo mandó a llamar No cargaría leña en esta ocasión Sino al rey lo mandó a llamar Si no al rey en su desfile triunfal No cargaría leña en esta ocasión No cargaría leña en esta ocasión No cargaría leña en esta ocasión Y el burro eres tú o puedo ser yo El rey es Jesús, nuestro salvador Cuidado burrito con creerte más grande Que al que llevas encima es al que la gente aplaude Como no amarte si contigo yo me siento bien Lo mejor que me ha pasado en la vida eres tú Eres el color de un día gris en la oscuridad Y como el sol me alumbras y me das calor Con tu amor Con tu amor se acaban todas mis penas Con tu amor me llenas y me das fuerzas Con tu amor no hay lugar pa' la duda Cuando llegas llenas todo de amor Llenas todo de amor Llenas todo de amor Cuando llegas te llevas el dolor Me llenas de color Me llenas de amor Cuando llegas llenas todo de amor Déjame adorarte Déjame alabarte hoy Déjame adorarte Déjame hoy costarme Déjame hoy amarte Déjame alabarte hoy Como no quererte quiero verte cada día más Como no buscarte día y noche en la intimidad Tengo mis razones y no quiero olvidarme Tus grandes beneficios que no puedo pagar Con tu amor se acaban todas mis penas Con tu amor me llenas y me das fuerzas Con tu amor no hay lugar para la muda Cuando llegas llenas todo de amor Llenas todo de amor Llenas todo de amor Cuando llegas te llevas el dolor Me llenas de color Me llenas de amor Cuando llegas llenas todo de amor Déjame adorarte Déjame hoy postrarme Déjame adorarte Déjame alabarte hoy Déjame adorarte Déjame hoy postrarme Déjame hoy amarte Déjame alabarte hoy Déjame adorarte Déjame hoy postrarme Déjame hoy amarte Déjame alabarte hoy ¡Suscríbete al canal! ¿Cuánto es que merezco ser tu amigo? Que en vez de darme un castigo Si he caído tú me alientas ¿Cuánto quiero yo que te aparezcas? Ante quienes te han desconocido Diles cómo hiciste las estrellas Que en Discovery lo cuentan Pero no me ha convencido Te amo, Señor yo te amo Te amo y te necesito Te amo No sueltes mi mano Que yo solo quiero Seguir tu camino Científicamente te conozco Por las alas de la mariposa Que aunque le han buscado el fundamento No han podido echar el cuento De por qué besa la rosa Científicamente te percibo Y si quiero yo que vuelvas pronto Ey, tú eres el autor del universo Y te estamos esperando Pa'l autógrafo y la foto Te amo, Señor yo te amo Te amo, te amo Te amo, no sueltes mi mano Que yo solo quiero Seguir tu camino Te amo, te amo Te amo, te amo Señor yo te amo Te amo, te amo Te amo, te necesito Te amo, te necesito Te amo, no sueltes mi mano Que yo solo quiero Seguir tu camino Científicamente te conozco Por las alas de la mariposa La, 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 la Siguiendo tus pisadas Fijando la mirada Estoy atento a lo que hablas Y cuanto más me acerco a ti Estoy más admirado Solo quiero ser como tú No persigo más nada Me atrapa esa compasión Vas encendiendo la llama Esta pasión que no acaba Me arropas con tu perdón Y con tu amor me desarmas Y me ha vencido tu gracia Y me ha vencido tu gracia Fotografío cada instante Y cuanto más me acerco a ti Menos quiero alejarme Me inspira tu forma de ser Vuelves a impresionarme Me estrapa esa compasión Nos encendiendo la llama De esta pasión que no acaba Me arropas con tu pelo Y con tu amor me desalmas Y me ha vencido Tu gracia Jesús tú eres el maestro Solo soy un aprendiz Que va grabando cada gesto Que es un modelo a seguir Que bien que le haces a mi alma Ahora si puedo ser feliz Y mientras sigo tus pisadas Pregunto yo que viste en mí Me atrapa esa compasión Vas encendiendo la llama Esta pasión que no acaba Me arropas con tu pelo Y con tu amor me desalmas Y me ha vencido Y me ha vencido Tu gracia Y me atrapa esa compasión Me hace encendiendo la llama Y esta pasión que no acaba Me arropas con tu pelo Y con tu amor me desalmas Y con tu amor me desalmas Y me ha vencido Tu gracia Y con tu amor me desalmas Y con tu amor me desalmas Y con tu amor me desalmas Se me afina el corazón Y tu voz cuantiza mis pisadas Sincronizas todo alrededor La clave de Jesús Mi trono mota, mi luz Mi trono es Jesús Me gusta oír tu voz Antes de que sale el sol Me gusta tu canción Motivo de mi inspiración Me gusta oír tu voz Antes de que sale el sol La clave es Jesús Me trono mota, mi luz La clave es Jesús Me trono mota, mi luz Oye, cuando callas Hace mi fusa siento la presión Pero el estacato en tu mirada Me da el compás a mi respiración Mi trono mota, mi luz Mi trono es Jesús Mi trono es Jesús Me gusta oír tu voz Antes de que sale el sol Me gusta tu canción Motivo de mi inspiración Me gusta oír tu voz Me gusta oír tu voz Antes de que sale el sol Me gusta oír tu voz Antes de que sale el sol Antes de que sale el sol Me gusta oír tu voz Me gusta oír tu voz Antes de que sale el sol Antes de que sale el sol Me gusta tu canción Motivo de mi inspiración Me gusta oír tu voz Antes de que sale el sol La clave es Jesús Me trono mota, mi luz La clave es Jesús Me trono mota, mi luz En el mundo yo estaba perdido Y tú me salvaste Vida me diste Me conquistaste Y tu espíritu le dio alegría A mi alma triste Siempre insististe En levantarme Y hoy estás allí A pesar de todo No hay otro modo Pa' ti Tu amor siempre es así Tan bueno y justo Que no lo merezco Pero el impulso De mi corazón Te llama Para estar contigo Sanas Todo lo que he sido Nada, nada Se compara a ti Ti, 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 ti Oh Jesús Oh 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 Nada se compara a ti Oh Dios Falcon Yeah Nada se compara Ni la piedra más cara Tiene el valor que tienes, tu Dios de Abraham y Zara Abriste el mar en dos para que tu pueblo pasara Contaste barro en el ciego para que mirara Y por eso crevamos, porque en medio del dolor Levantaste mi voz pa' que adorara Y como Pedro que se hundió, así me encontraba yo Pero tu presencia no me soltaba Tú me das la paz que nadie me puede dar En ti encontré la libertad Y solo me queda agradecer por tu gran bondad Tú me das la paz que nadie me puede dar En ti encontré la libertad Y solo me queda agradecerte Porque me llamas para estar contigo, sanas Todo lo que he sido, nada, nada se compara a ti Me llamas para estar contigo, sanas Todo lo que he sido, nada, nada se compara a ti Oh Jesús Estuve muerto por mucho tiempo Pero me revivió tu aliento Y ahora yo puedo decir que vivo solo por ti Y ya no tengo palabras pa' decirte Solo agradecerte, nada que pedirte Y si algún día se me ocurre irme Tú me llamas para estar contigo, sanas Todo lo que he sido, nada, nada se compara a ti Oh Jesús Me llamas para estar contigo, sanas Todo lo que he sido, nada, nada, nada se compara a ti Oh Jesús Oh Jesús Yeah Lo que me llamas para estar contigo, sanas Todo lo que me llamas para estar contigo, sanas Todo lo que me llamas para estar contigo, sanas ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el rey del universo Yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo El dueño de esto es mi papá ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en él todo es posible Y él me levanta cuando todo está perdido Cuando no hay fuerzas para más Ahí aparece mi papá Tú eres el motor que me impulsa a ser feliz La peculiaridad de perdonarme porque sí Creas cada mañana una nueva oportunidad Contigo no hay batalla que no quiera pelear Contigo no existen temores No hay lugar para la duda No hay espacio para el dolor ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el rey del universo Yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo El dueño de esto es mi papá ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en él todo es posible Y él me levanta cuando todo está perdido Cuando no hay fuerzas para más Ahí aparece mi papá Me susurras al oído que cuando me siento débil Y él es ahí donde tu amor Y tu perdón me hace más fuerte que el temor Es tu amor Mi libertad ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el rey del universo Yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo El dueño de esto es mi papá ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en él todo es posible Y él me levanta cuando todo está perdido Cuando no hay fuerzas para más Ahí aparece mi papá Pensé que estaba solo aquí No te sentía, no te vi La soledad se presentó Y como un ave sin sonido en mi cabeza se quedó Pensé que estaba solo en este mar Hasta que tú llegaste y comprendí Que tú lo eres todo para mí Contigo yo lo tengo todo Contigo no falta de nada Voy sobrado en bendición Que tú lo eres todo para mí Por ti yo voy al fin del mundo Por ti camino sobre el agua Si me das tu aprobación Sin ti yo muero en un segundo Tú lo eres todo para mí Tú lo eres todo para mí Tú lo eres todo para mí Y Jesús descansaré Y pensé que estaba solo en este mar Hasta que tú lo eres todo para mí Contigo yo lo tengo todo nada, voy sobrado en bendición, que tú lo eres todo para mí, por ti yo voy al fin del mundo, por ti camino sobre el agua, así me das tu aprobación, que tú lo eres todo para mí, contigo yo lo tengo todo, contigo no falta de nada, voy sobrado en bendición, que tú lo eres todo para mí, por ti yo voy al fin del mundo, por ti camino sobre el agua, así me das tu aprobación, sin ti yo muero en un segundo, tú lo eres todo para mí. Que tú lo eres todo para mí, contigo yo lo tengo todo, contigo no falta de nada, voy sobrado en bendición, que tú lo eres todo para mí, por ti yo voy al fin del mundo, por ti camino sobre el agua, así me das tu aprobación, sin ti yo muero en un segundo, tú lo eres todo para mí. Caminando sin camino me encontré, con la densa oscuridad de aquella noche, y en el mar de mis lamentos naufragé, despojado en falsedad y sin sabores, sin un plan y sin motivo me perdí, como el viento que no encuentra el rumbo fijo, y por más que yo buscaba nunca vi, la esperanza que cambiara mi destino. Como un puerto sin entradas, la vida se me escapaba, pero tu misericordia me encontró, cuando aliento no quedaba el corazón, me devolviste la vida, me diste nueva canción, tú me sanaste la herida, que sangraba el corazón, me enseñaste la salida, y ya perdido yo no estoy, ¿qué más te pido de arriba? Si ahora ya tengo tu amor, Jesús. Sin un plan y sin motivo me perdí, como el viento que no encuentra el rumbo fijo, y por más que yo buscaba nunca vi, la esperanza que cambiara mi destino. Como un puerto sin entradas, la vida se me escapaba, pero tu misericordia me encontró, cuando aliento no quedaba el corazón. Me devolviste la vida, me diste nueva canción, tú me sanaste la herida, que sangraba el corazón, me enseñaste la salida, y ya perdido no estoy, ¿qué más te pido de arriba? Si ahora ya tengo tu amor, Jesús. La, 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 eh, 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 eh Pago por mi perdón Tu sangre diste en mi Jesús Y ahora te entrego el corazón Me devolviste la vida Me diste nueva canción Tú me sanaste la herida Que sangraba el corazón Me enseñaste la salida Y ya perdido no estoy ¿Qué más te pido de arriba? Si ahora ya tengo tu amor Me devolviste la vida Me diste nueva canción Tú me sanaste la herida Que sangraba el corazón Me enseñaste la salida Y ya perdido no estoy ¿Qué más te pido de arriba? Si ahora ya tengo tu amor Jesús Si ahora ya tengo tu amor Lai 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 Y como puedo hacer, no quiero más perder mi comunión contigo Que todavía en mí hay cosas que a ti no te agradan por completo Todos los días tengo que ir a la cruz y postrarme a tu diestra Y abandonar ahí todo lo que mi comunión contigo afecta Ayúdame a seguirte, tomado de tu mano Aferrado a ti, yo solo quiero ir contigo de la mano Si en el camino largo, mis pies cansados lentos No quieren más seguirte, dame una vez más tu mano y yo te sigo Ay no, no me dejes caer Y si voy a caer, que sea en tu regazo Ay no, no me dejes caer Y si voy a caer, que sea ante tus pies Y como puedo hacer, no quiero más perder mi comunión contigo Que todavía en mí hay cosas que a ti no te agradan por completo Todos los días tengo que ir a la cruz y postrarme a tu diestra Y abandonar ahí todo lo que mi comunión contigo afecta Ayúdame a seguirte, tomado de tu mano Aferrado a ti, yo solo quiero ir contigo de la mano Si en el camino largo, mis pies cansados lentos No quieren más seguirte, dame una vez más tu mano y yo te sigo Te sigo, te sigo Ay no, no me dejes caer Y si voy a caer, que sea en tu regazo Dios no, no me dejes caer Y si voy a caer, que sea ante tus pies Y si voy a caer, que sea ante tus pies Como este vallenato que necesitas de mi acordeón Como la sangre que corre por mis venas al corazón Como de la sierra va el agua fresca a Valledupar Espíritu Santo te necesito pa' respirar Yo te necesito como nieve al frío Como la montaña necesita el río Yo te necesito como el sol al día Como los acordes a mi melodía Como aquellas aguas del océano que invitan la luna pa' bailar Como las estrellas en verano que alegran la noche en la ciudad Como aquellas aguas del océano que invitan la luna pa' bailar Como las estrellas de verano que adornan la noche en Bogotá La 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 Así como el águila busca el viento para volar Solo tu presencia me da la fuerza para avanzar Como las fuertes solas buscan la orilla pa' descansar Mi cera toda hora te necesita pa' continuar Yo te necesito como nieve al frío Como la montaña necesita el río Yo te necesito como el sol al día Como los acordes a mi melodía Como aquellas aguas del océano que invitan la luna pa' bailar Como las estrellas en verano que alegran la noche en la ciudad Como a las estrellas de verano que adornan la noche en Bogotá Como a las estrellas de verano que adornan la noche en Bogotá Como a las estrellas de verano que adornan la noche en Bogotá Como a las estrellas de verano que adornan la noche en Bogotá Como a las estrellas de verano que adornan la noche en Bogotá Como a las estrellas de verano que adornan la noche en Bogotá Cuando todo estaba oscuro Y yo no veía nada Fue cuando tú apareciste Ya no me sentí apagada Vi tus manos en mi vida Y vi tus pasos en mi andar Y así fue como yo quise De tu mano caminar Eres tú a quien yo quiero seguir Para ti he decidido vivir Vivir Tú apareciste Para llenarme de colores Para darme de tus fuerzas Y quitarme los dolores Y quitarme los dolores Tú apareciste Cuando yo necesitaba De alguien que me diera aliento De alguien que no me fallara Te apareciste y me diste todo Cuando todo estaba oscuro Y yo no veía nada Fue cuando tú apareciste Cuando mi luz se apagaba Vi tus manos en mi vida Y vi tus pasos en mi andar Así fue como yo quise De tu mano caminar Eres tú a quien yo quiero seguir Para ti he decidido vivir Tú apareciste Te apareciste Pa' llenarme de colores Para darme de tus fuerzas Y quitarme los dolores Tú apareciste Cuando yo necesitaba De alguien que me diera aliento De alguien que no me fallara De alguien que no me fallara De alguien que no me fallara Ay, 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 yeah Te apareciste Y me diste todo Ay, 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 yeah Come on Isa Fiorentino Gilberto Gaza Ay, oh, ve Tú me enamoras Tú me ayudas Tú me curas Contigo 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 Tú apareciste pa' llenarme de colores Para darme de tus fuerzas y quitarme los dolores Tú apareciste cuando yo necesitaba De alguien que me diera aliento De alguien que no me fallara Laila, laila Te apareciste y me diste todo Laila, laila Hay alguien que quiere acabarme Y devolverme a mi pasado Como que no se ha dado cuenta Que yo dejé de ser esclavo Quisiera verme derrotado Arrastrándome en el piso Y aunque quiera verme así Dios me ama y soy su hijo Y yo lo tengo a él Que no me deja caer Que me sostiene y me llena por completo Y para él yo soy Preciada posesión Con ello me basta Yo soy lo que él dice que soy Y para él yo soy Preciada posesión Y para dañarme Tendrán que meterse con Dios Y me quiere tener en poco Ponerme ropas de vergüenza Y aunque me lanzan maldiciones Rebotan sobre su cabeza Conspira Conspira para hacerme daño Es prisionero de su envidia Pero sus planes se destruyen Porque Jesús me hace justicia Y yo lo tengo a él Que no me deja caer Que me sostiene y me llena por completo Y para él yo soy Preciada posesión Con ello me basta Yo soy lo que él dice que soy Y para él yo soy Preciada posesión Y para dañarme Tendrán que meterse con Dios Y para él yo soy Preciada posesión Con ello me basta Yo soy lo que él dice que soy Y para él yo soy Preciada posesión Y para dañarme Tendrán que meterse con Dios Yo reconozco mis errores Y sé que tengo mis defectos Pero que me juzgue Dios Que es el único Perfecto Ay, yo perdono Yo perdono, yo perdono Al que me haga daño Yo perdono Al que me persiga Yo lo perdono Yo perdono, yo perdono Al que a mí me ofenda Yo perdono al que me eche lengua Yo lo perdono Si Cristo me perdono ¿Cómo no voy a perdonar? Perdonar no es una opción Es un mandato celestial La amargura La amargura es una carga Muy pesada de llevar Para disfrutar la vida Esa carga hay que soltar Yo perdono, yo perdono Al que me haga daño Yo perdono al que me persiga Yo lo perdono Yo perdono Yo perdono Al que a mí me ofenda Yo perdono Al que me eche lengua Yo lo perdono La, 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 la Bumba, hey Hey Mi pecado Dios echó En lo profundo del mar Con su amor Él cubrió Mis faltas Y mi maldad Gracias Jesús Si uno se traga un veneno Fácil se puede morir Al guardar resentimiento También le puede ocurrir Yo perdono Yo perdono Al que me haga daño Yo perdono Al que me persiga Yo lo perdono Yo perdono Yo perdono Yo perdono Al que a mí me ofenda Yo perdono Al que me eche lengua Yo lo perdono Y al que me robe Yo lo perdono Y al que me humille Yo lo perdono Y al que me critique Yo lo perdono Y al que me maldice Yo lo perdono 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 Yo perdono Yo lo perdono Yo perdono Yo he calificado Yo le perdono Yo que te estoy Yo lo perdono Puedo ver, creer, sentir que estás aquí Que tu palabra es real Que me viniste a salvar Que solo estás esperando por mí Y cómo no entregar mi vida entera Si tú fuiste quien pagó mi pena Cómo no correr si tú me llamas Si en tus brazos no sufre mi alma Cómo no besarte las heridas Que por tanto tiempo te he causado Mientras yo jugaba con mi vida Una vida tú me has esperado Cómo no entregarme a ti Eres un Dios en milagros Hoy tu poder vive en mí Eres mi Dios adorado Contigo soy tan feliz Como lluvia que cae Tu mirada me atrae Puedo ver, creer, sentir que estás aquí Que tu palabra es real Que me viniste a salvar Que solo estás esperando por mí Y cómo no entregar mi vida entera Si tú fuiste quien pagó mi pena Si tú fuiste quien pagó mi pena Cómo no correr si tú me llamas Si en tus brazos no sufre mi alma Cómo no besarte las heridas Que por tanto tiempo te he causado Mientras yo jugaba con mi vida Una vida tú me has esperado Cómo no entregarme a ti Cómo no entregarme a ti Cómo no entregarme a ti Jesús Cómo no entregarme a ti Cómo no entregarme a ti Jesús Jesús Fijando la mirada Fijando la mirada Estoy atento a lo que hablas Y cuanto más me acerco a ti Estoy más admirado Solo quiero ser como tú No persigo más nada Me atrapa esa compasión Vas encendiendo la llama De esta pasión que no acaba Y me arropas con tu perdón Y con tu amor me desarmas Y me ha vencido tu gracia ¡Tarararará! ¡Tarararará! mi Jos Lucas Observen lo que haces Sin perderse nenhum detalle Fotografío cada instante Y cuanto mal me acerco a ti, menos quiero alejarme Me inspira tu forma de ser, vuelves a impresionarme Me atrapa esa compasión, vas encendiendo la llama Esta pasión que no acaba, me arropas con tu pelón Y con tu amor me desamas, y me ha vencido tu gracia Y así te canto yo con el alma, y así voy siguiendo tus pisadas Las pisadas del maestro Jesús tú eres el maestro, yo solo soy un aprendiz Quiero grabando cada gesto, de su modelo a seguir Que bien que le haces a mi alma, ahora si puedo ser feliz Y mientras sigo tus pisadas, pregunto yo que viste en mi Me atrapa esa compasión, vas encendiendo la llama De esta pasión que no acaba, me arropas con tu pelón Y con tu amor me desarmas, y me ha vencido tu gracia Me atrapa esa compasión, me atrapa esa compasión Me atrapa esa compasión, vas encendiendo la llama De esta pasión que no acaba, me arropas con tu pelón Y con tu amor me desarmas, y me ha vencido tu gracia Me atrapa esa compasión, me atrapa esa compasión Kwame sür él, me atrapa esa compasión Gracias.